Todo es gobernado por el cerebro. El cerebro, como se llama, es el centro fundamental de lo que es el manejo o la vida o la coordinación de todas las funciones del ser humano. Compramos un nuevo producto o un equipo que se llama el CyberKnife, que es un equipo de radiocirugía robótica para tratamiento de lo que es cáncer, tumores benignos, tumores malignos y malformaciones arteriovenosas. Es de alta tecnología porque es un tratamiento en seis dimensiones, traslacional, XYZ y también rotacional, lo que permite tener una precisión submilimétrica para poder garantizarle al paciente un tratamiento muy preciso, evitando irradiar el tejido sano que está alrededor del tumor. En esta pantalla estamos haciendo el setup para hacer el seguimiento del tumor o tracking en tiempo real. Lo más importante en la atención de un paciente es la clínica que usted aplica a ese paciente, o sea, el conocimiento humano, respaldado por una tecnología, llámese electroencefalogramas, llámese videomonitoreos, llámese resonancias, llámese tomografías, llámese arteriografía. No genera incapacidad, ¿por qué? Porque es tan exacto el tratamiento como pueden ver aquí. Estas son las seis dimensiones. Es muy preciso y el paciente no va a tener síntomas durante el procedimiento. La neurología es la parte clínica del estudio del sistema nervioso. La neurocirugía es la parte quirúrgica del estudio del sistema nervioso. En el año 50 se hizo el primer equipo de radiocirugía y en estos años que han pasado se ha logrado con innovación mejorar el procedimiento y no solamente dejarlo para el cráneo, sino también para tratamientos de tumores de fuera del cráneo. Entonces el médico con esas imágenes ya va a poder observarlas y decir, el origen de su enfermedad puede ser un tumor, puede ser un aneurisma, puede ser una hemorragia, puede ser alguna enfermedad infecciosa que usted tiene en el cerebro. Y entonces de ahí ya se va y se le hace un tratamiento, sea médico o sea quirúrgico. ¿Qué tratamos nosotros? De tener una tecnología siempre avanzada, la Hibernide. Es un equipo que en Sudamérica solamente hay uno y es ese, está en Medellín.